Por primera vez en la historia de México, hay un millón y medio de niños y jóvenes menos que están estudiando en la escuela de los que había cuando López Obrador llegó al poder. Un millón y medio menos. Eso sí, para que veas, es una tragedia. Porque mira, destruir un aeropuerto que estaba ya muy avanzado, sin duda es una gran estupidez. Pero al final es concreto, varilla, y el dinero, lo material, va y viene. Pero destruir el futuro de un millón y medio de niños y jóvenes con una política educativa retrógrada, eso de veras no tiene perdón. Pero todos sabemos que el poder acentúa, hace más evidentes los rasgos de la personalidad. Y López Obrador, creo que ha significado niveles ya verdaderamente peligrosos, casi patológicos. Uno, de su inseguridad. Y dos, su megalomanía. Y las consecuencias son gravísimas. Fíjate primero, su inseguridad. El político inseguro ya solo confía en gente que a todo le dice que sí y que ve todos los días. Ahora, ¿quién obedece y ve al político diario? Sus guaruras. Y no tengo nada contra esa profesión. De hecho, me parece honorable que alguien esté dispuesto a recibir una bala para salvar a su jefe. Ese no es el punto. El punto es la inseguridad patológica de López Obrador. O sea, que ya solo puede confiar en gente que ve todos los días y que jamás lo cuestiona. Entonces, ¿resulta que necesita a un titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca? Nombra un guarura. ¿Necesita a alguien que dirija un proyecto hídrico grandísimo, que incluye canales de riego, un acueducto? Nombra a otro de sus guaruras. ¿Necesita a alguien que administre 12 mil millones del programa La Escuela es Nuestra? Nombra a una de sus guardaespaldas. Necesita un gerente de contrataciones para proyectos de Pemex. Nombra a otra guardaespaldas. Lleva 16 nombramientos como esos. Y claro, en su paranoia, solo confía en quien está a su lado y no le importa si tiene o no los conocimientos técnicos necesarios. Por eso puso a un amigo suyo, que es agrónomo, que no sabía nada de petróleo, al frente de Pemex. Y hoy Pemex está quebrada. O sea, por eso estamos como estamos. Y ahora acaba de hacer lo mismo en la Secretaría de Educación. Y eso es por mucho lo más grave que ha hecho. O sea, ¿tú quieres saber cómo va a estar un país dentro de 30 años? Es bien fácil. Fíjate en la calidad de la educación que hoy están recibiendo los niños. Así va a estar el país en 30 años. Lo que López Obrador está haciendo le va a hacer muchísimo daño a México. Y detrás de todo esto está el segundo punto, que es la megalomanía de López Obrador. O sea, ya nos acostumbramos de tanto escucharlo, pero su cuento de la Cuarta Transformación de veras que es enfermizo. O sea, en su relato la primera gran transformación fue la independencia de México. La reforma en la que triunfan los liberales sería la segunda transformación y la Revolución Mexicana la tercera transformación. Bueno, pues según López Obrador, que su llegada al poder, fíjate nada más, representa ni más ni menos que la Cuarta Transformación. O sea, por eso en La Mampara de la Mañanera aparecen los personajes que él eligió de cada una de las transformaciones. De la independencia, Hidalgo y Morelos. De la reforma, Benito Juárez. De la revolución, Madero y Lázaro Cárdenas. Y él, en su cerebro, es un personaje de ese tamaño. O sea, él se cree el protagonista de la Cuarta Transformación. Y tú dirás, bueno, ¿y eso en qué me afecta a mí o a mis hijos? Pues muy simple. En lugar de buscar a una verdadera experta, nombra a su amiga como secretaria de Educación. Alguien que a todo le diga que sí. Porque otra vez, lo que realmente le importa es adoctrinar a los niños con su cuento de la Cuarta Transformación. La educación le vale gorro. Fíjate, ningún presidente se había atrevido a ponerse a sí mismo en los libros de texto. O sea, el presidente que nos engañó con el cuento de que no quería monumentos ni calles con su nombre, ahora sí se voló la barda, poniéndose en los libros de texto. Está adoctrinando a los niños. Esta caricatura es durísima, pero eso es lo que está haciendo López Obrador. Tanto que repitió esto en campaña. Por el bien de todos, primero los pobres. Si fuera cierto que por el bien de todos, primero los pobres, la educación sería la prioridad número uno en nuestro país. Pero la educación no le importa. Acabó con las escuelas de tiempo completo. Ve nada más cómo ha recortado el presupuesto a la educación. Es el más bajo en 12 años. O sea, le he quitado un dinero a la educación y ¿a dónde se fue? ¿A dos bocas? ¿Esa es la prioridad? O sea, este señor empeñó el futuro de tus hijos para hacer una refinería. Lo que pretenden no es educar, es adoctrinar. Pretenden que las niñas y los niños, en lugar de saber español y matemáticas, crean la tontería de que la técnica es neoliberal y que hay que ignorarla. Y pretenden alimentar el resentimiento, diciendo otra tontería, que el conocimiento científico es colonialista y que hay que emanciparse, claro, sumándose a la 4T. O sea, ¿así es como las nuevas generaciones de mexicanos van a competir en el mundo? Por eso mi propuesta es esta. Veamos en la educación la llave para el desarrollo del país, para el crecimiento humano integral de nuestras niñas, niños y jóvenes. Démosle al sector no solo todos los recursos, sino los mejores perfiles, para que pongan en marcha por fin políticas públicas que eleven la calidad de la educación. Y por lo menos en educación, que el gobierno deje de pensar en la próxima elección y que por una vez piensen en la próxima generación.